Tu piel es como un barniz sutil, un tul que todo lo envuelve. Tu piel es una barrera abierta que cuando se te despierta no puede parar la fuerza de las olas. Dime que tu piel será mi piel. Dime que tu cuerpo será como mi propio cuerpo. Dime que tu sal será mi sal. Saliva de mis labios, salada y transparente como tú. Hola. Hola. ¿Qué tal está Javier? Me gustaría tener mejores noticias para darte, pero sigue igual. ¿Has pasado aquí la noche? Sí. No podía dejar de pensar en él. Yo tampoco he podido dormir. Hasta se me pasó por la cabeza venir. Bueno, aquí no hubiera podido hacer mucho, ya lo sabes. Tan solo esperar. En cambio, en tu casa... En mi casa tampoco he podido hacer mucho. ¿Sigue enfadada contigo? Es que no tenía que haberle mentido a Adrián. Y mucho menos pedirte que me ayudaras para que no se enterara de nada. Eh, Bea, Bea. No has hecho nada malo. Pensabas que era lo mejor para él. Mira, Bea. Desde que te conozco estás intentando salvar tu matrimonio. Y veo cómo te esfuerzas en el trabajo. Un trabajo que te encanta. Por el que lo darías todo, pero que no lo disfrutas. Porque no dejes de traerte aquí tus problemas personales. Es que además de un médico, soy una persona, Adrián. Y si tengo problemas... No, no, no. ¿Sabes a lo que me refiero? Tú has llorado, Bea, y mucho. ¿Qué ha pasado con Andrés? Se ha ido de casa. Se terminó. Nuria, ¿qué pasa? ¿Por qué me llamas aquí? Pero, pero Andrés. Pero Andrés, ¿cómo que por qué te llamo? ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué te has ido? Nuria, por favor. ¿Y a dónde? ¿No has pensado en cómo tienes a mamá? Sí, y a todos. Nuria, déjame hablar. ¿Pero por qué haces estas cosas? ¿Has dormido? ¿Dónde has pasado la noche? ¿En un hotel? ¿En casa de un amigo? ¿Dónde? ¿Me quieres dejar hablar, Nuria? Pero si eres tú el que no abre la boca. Bueno, mira, eso da igual, Nuria. Pero lo que no quiero es que se lo digas a Bea. ¿Pero tú estás tonto o qué? Bea está muy preocupada por ti. Bueno, sí, ya lo sé. ¿Tiene miedo de que deje el trabajo? Pero, mira, estoy atrapado, Nuria. He venido a renunciar. No, no, no entiendo nada. ¿Pero por qué te quieres ir de la farmacia? ¿Qué te ha dicho la farmacéutica? Pues que me lo piense bien, pero que si decido irme, pues que espere a que encuentre un sustituto. Pero si es que estás tan raro. Que te vayas de casa vale, si te has enfadado con Bea, pero... Bueno, déjalo ya, Nuria, por favor. Vale, vale. ¿Y por qué te has separado de Bea? ¿Por Clara? Ay, no, Nuria, no. Clara no ha tenido nada que ver con mi decisión. Clara es para mí como una hermana, nada más. Ya. Mira, entonces si no ha sido por Clara, habrá sido por... ¿Qué ibas a decir? Que no, Andrés, que yo no quería decir nada. No, venga, dilo. Dilo, Nuria, ¿qué? ¿Por Adrián? ¿Y qué querías? ¿Que siguiera mintiendo a mi hija? No, claro que no. Es muy doloroso. Yo me he pasado toda la vida mintiéndole a David. Si lo hice fue... Fue porque no podía más. Y Clara tenía que saber toda la verdad, Lourdes. Tenía que saber con quién está viviendo. Es la única que tenía derecho a pedirme cuentas. La única que tenía derecho. La única. Éramos amigas. Y te has reído de mí. Aurora. Ha sido culpa mía. Y es muy triste. David tendrá que separarse de lo que más quiere en este mundo. Su hijo y Clara. ¿Clara? ¿Clara lo ha decidido? Sí. ¿Pero dónde va a ir? Se van de mi casa. No lo sé. No lo sé. La culpa es mía. La culpa es mía. Y yo tengo que desaparecer. ¡A luces! ¡Por Dios! Mira. Haz con tu vida lo que quieras. No me importa. Y además no sé por qué has venido a contármelo a mí. Quería... Quería... Quería darte las gracias. A pesar de todo, no le has dicho nada, David. Y yo no podría soportar que me odiara. Lo hice por él. Y porque creo que... Que Clara... Tampoco le diera nada. Así que... Puedes quedarte tranquila. Y ahora, por favor... Vete de mi casa. Sí, me iré, pero... Antes quiero pedirte un favor. ¿Un favor? Aurora, no. No tengo amigas. No tengo a nadie en quien confiar. Quiero que me guardes esta caja. ¿Que la guarde? ¿Pero qué es? Algo que quiero que tenga, David, cuando yo ya no esté. Pero bueno, ¿tú te has vuelto loca o qué? ¿Quieres que te guarden tus recuerdos? Los recuerdos de Daniel Ferrer, ¿verdad? ¿Es eso? Aquí dentro está mi vida. Mi vida. No quiero dejarla en casa. No quiero que David la vea. Pero ya falta poco. Y cuando yo muera... David encontrará las respuestas a todas sus preguntas. ¿Pero qué disparates dices? Mira, llévatelo o lo tiro a la basura y... Yo no te creo capaz. Gracias por todo, Aurora. Y cuida... Cuida mucho de Julio. ¡Lurdes! ¡Lurdes! Daniel Ferrer ha picado el anzuelo. Sus abogados se han puesto en contacto conmigo. Quieren verte lo más pronto posible para acelerar todos los trámites. No es eso lo que querías. No te parece motivo suficiente para celebrar. Es el triunfo de la primera parte de nuestro plan. Aquí tienes. Brindaremos después. ¿Qué te pasa? ¿No estás segura? De querer hacerlo, sí. De poder, ya no lo sé. Mira, ahora no se trata de una caribeña atolondrada que se pasaba el día metiendo la pata en la cocina. Por supuesto que no. Ahora eres una mujer con dinero, inteligencia y educación. Por supuesto que Claudia no podría ser la empresaria más experta. Es muy joven. Pero hay cosas que se esperan de ti. Y estoy seguro de que no los defraudarás. Sí. Supongo que sí. Bueno, bueno, pero no nos agobiemos. Si quieres podemos postergar la cita. No, 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 no. El tiempo juega en nuestra contra. Vale. Entonces, preparémonos para entrar en la boca del lobo. ¿En qué piensas? Nada, esta casa es... Es muy bonita. Pero para mí será una cárcel hasta que se pruebe mi inocencia. ¿Por qué me miras así? ¿Así? Así, sí, así. Adrián, parece que te alegras de que me hayas separado. Por favor, Bea, ¿cómo voy a alegrarme? ¿Sabes que lo último que quiero en el mundo es que tú lo pases mal? Ya. Pero es que no tienes que querer ni dejar de querer. Bea. Mira, Adrián, desde que te conozco... ¿Qué? ¿Eh? ¿Que empezaron los problemas con tu marido? Pues lo siento, ¿vale? Me has estado confundiendo. Que sin miraditas, que sin regalitos y todo el día detrás de mí. Ya te he dicho que lo siento. Y yo como una imbécil contándote mis problemas, confiando en ti, esperando el consejo de un amigo. Y puedes confiar en mí, Bea. Sí. ¿Y qué consejo puedes darme tú, eh? ¿Qué me vas a decir? Lo importante es lo que digas tú. Lo que sientas tú. Y si tienes ganas de llorar, llora. O grita, o haz lo que te dé la gana. Pero permítete vivir. Haz por una vez en tu vida lo que quieras hacer, no lo que tengas que hacer. La vida no deja de darte sorpresas, Bea. Y si no, mírame a mí. Hace tanto tiempo que estaba solo que... que ni siquiera pensaba en encontrar a alguien. ¿Y ahora? Mira, no me puedo creer, Adrián, que seas capaz de declararte en un momento así, ¿eh? ¿Qué? ¿Y qué más vas a hacer? ¿Me vas a besar? Venga, aprovecha. No estaba hablando de ti. Estaba hablando de mi chica. No tiene nada que ver con lo que dice o deja de decir Gustavo. Tiene que ver con esto. ¿Por qué no me hablaste de Paula? ¿Paula? Sí, Paula. Es evidente que he salido con ella, ¿no? Las revistas inventan, Daniel. Esa mujer era una trepa. Sí, hubo algo entre vosotros, pero... ¿Y Elena lo supo? Pues sí, sí, creo que sí. Incluso tuvisteis algún problema por ello. ¿Y por qué no me has comentado nada? ¿Para qué, Daniel? Además, Elena me pidió que no te lo recordara. Pero bueno, ya que me lo pides. Elena se sintió humillada. Desplazada. Pero a pesar de todo, te perdonó. Quiso enterrar el pasado. Bueno, incluso tú me pediste que me deshiciera de esa Paula. Me dijiste que le diera un talón para pagarle por sus servicios y para que te dejara en paz. Esa mujer era mi peligrosa, Daniel. ¿Y qué más hay, Octavio? Mira, te juro que no entiendo qué ganas haciéndome creer que he sido un hombre perfecto, cuando evidentemente no lo he sido. Dime, Paula, ¿y quién más? Porque sé que he estado enamorado de una mujer locamente. Quiero saber su nombre. Elena. ¡Basta ya, Octavio! ¡Mientes! Bueno, mira, da igual. He podido llegar hasta Paula sin tu ayuda, así que no faltará que me pueda ayudar. ¿A qué? ¿A qué, Daniel? ¿Acaso no eres feliz con Elena? ¡Maldita sea! Tengo derecho a saber la verdad de mi pasado. No, no, no. Hoy no puedo ir. Mi hija no se encuentra bien y quiero quedarme con ella. Por supuesto que voy a seguir el tratamiento. Voy a volver a trabajar y tengo que estar en forma. Ahora necesito tu apoyo más que nunca. Te llamaré, ¿vale? Hasta luego. Hija, ¿pero qué haces levantada? Me siento mejor, mamá. Ay, siéntate aquí conmigo, sí. Mi niña. Gracias, mamá. ¿Qué? Sé que no soportas a Octavio y dejaste que se quedara. Ay, me siento tan segura. Aquí contigo. ¿Sabes? ¿Qué? Estoy muy contenta de que hayas decidido seguir con tu vida. Bueno, tú tienes mucho que ver en eso. Me has ayudado y ahora me necesitas. Mamá. ¿Qué? Te juro que no voy a volver a cometer una locura semejante en mi vida. Elena. Si te pido algo, ¿lo harías por mí? Sí. Supongo que sí. Quiero que me devuelvas la pistola de tu padre. No. Eso nunca. ¿Pero por qué? Yo puedo guardarla. No, mamá. Yo no me voy a pegar ningún tiro. Además, yo no permitiría que a mí me viesen como yo encontré a papá. No, déjame conservarla a mí. Yo... Yo me siento más segura con ella. No quiero. Pero dejemos de hablar de cosas tristes, por favor. ¿Por qué no hacemos planes? Por ejemplo, ¿por qué no invites a cenar a tu médico? Aquí, a casa. ¿Pero qué tonterías estás diciendo, Elena? Bueno, a mí me encantaría conocerlo y además sería una manera estupenda de darle las gracias por todo lo que está haciendo por ti. Elena, Mario y yo tenemos una buena relación como médico y paciente. Nada más. Ay, mamá, por favor, que no es Fernando. Además, te vendría muy bien vivir una historia de amor. Sí. Sí. Una historia de amor con un hombre de verdad. Mamá, vamos, invítale. Me muero de ganas por conocerle. Definitivamente no. No confías en mí. Y lo digo de un modo categórico. Las fluctuaciones negativas del mercado de capitales empujarán a muchos hacia el negocio inmobiliario. Vamos a tener más competencia que de costumbre. Por lo que no debemos perder el tiempo, señor Ferrer. ¿Qué te ha parecido? ¿Tan malo hecho? No, 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 que va. Me pareces una actriz estupenda. Me encantaría verte en teatro alguna vez. Bueno, esta tiene que ser mi mejor interpretación. Claro. Aunque sea el peor escenario. Las empresas Ferrer. Pero dímelo en serio, Sebastián, ¿qué te ha parecido? Créeme, lo has hecho muy bien. Y recuerda, cualquier pregunta a la que no sepas contestar, me tienes a mí. ¿De acuerdo? Antes solo le debía la vida a Dolores. Y ahora que te conozco, le debo mucho más. No sé cómo le voy a pagar todo lo que está haciendo por mí. Cuando vuelvas a ser Clara Torres, mi tía se sentirá más que pagada. Ya la conozco. Y no te preocupes, porque además haremos excelentes inversiones con su dinero. Ya lo verás. Bueno, no quiero arruinar a tu familia. No, no, no. Tú encárgate de tu personaje. De interpretarlo muy bien. Que yo soy un ángel en los negocios. ¿De acuerdo? A veces me contagias con esa seguridad tan sobredimensionada que tú tienes. ¿Y eso que no has visto nada? Me das más miedo. Eso es peligroso. Si no confías en mí, no te convengo. Mira, sí que confío en ti. Lo que pasa es que... Clara, ¿por qué dudas de mi capacidad? Mira cómo muerden el anzuelo. Llaman. Quieren conocerte. Quieren adelantar la cita. Yo sé hacer muy bien las cosas, Clara. Ya lo sé. No es eso. Bueno, es que... Claro que no. Es por mi cara de niño, ¿verdad? No me parece justo. Me gustaría tener unos años más. Pero no para ganar esta partida, porque ya está ganada de antemano. Entonces, ¿para qué? Para que me miraras de otra forma. En ti sí confío, cariño. Pero no en tus celos enfermizos. Carlos, ¿tú qué quieres tanto a mi madre? Ayúdame a convencerla para que traiga a su médico a casa. Quiero conocerle. Yo ya le conozco, Elena. Sí, le conocí en casa de tu madre. ¿Ah, sí? Qué suerte tienes. Mi madre cree que yo soy la única que no tiene derecho a compartir su felicidad. Elena. Pero... Lo siento. ¿De veras? Está bien, Carlos. Estoy tan preocupada por ella. Quédate tranquila, Luisa. No creo que vuelva a intentarlo. Todos tenemos que ayudarla, Carlos. Todos, ¿lo entiendes? A veces siento que la conozco tan poco. Me... Me desconcierta. No sé cómo ayudarla. Ya. Pero no me perdonaría que le pasara algo malo. Ya, ya. Y por eso has decidido entregarle tu vida. Para que la destroce, ¿no? Ánima. Complácela. Preséntale a tu médico. Así tendrá un nuevo juguete para destruir. Lo siento, Luisa. Yo no tengo ningún derecho a hablar así. Ni debo entrometerme en todo eso. Perdóname. ¿Tú, chica? Sí. Hace... Hace muy poco que estamos... Bueno, de hecho, has tenido que verla. Ha venido un par de veces por aquí. ¿Sí? Pues no... No sé, no. Me habré fijado. Oye, Adrián. Que... Uy. Mira la hora que es. Me tomo un café rápido y... Espera, espera. No. Por favor, déjalo, ¿eh? Antes de que vuelva a hacer el ridículo. Oye, ¿y si nos olvidamos de lo que ha pasado? Vale. Ya está olvidado. Pero deja de preocuparte, ¿eh? Si aquí hay algún culpable, ese es suyo. Por confundirte. Mira, Bea. Yo siempre he pensado que en la vida no hay que quedarse pillado con nada. Ni con nadie. Hay que moverse, salir a buscar la felicidad. Y yo lo intento. Lo intento. Es una buena manera de enfocar las cosas. Si eres capaz de hacerlo. La vida es muy corta, Bea. ¡Bea! ¡Bea, por favor! ¡Bea! ¡Bea que... ¿Qué? Que... ¡Bea! ¿Qué, qué? Sinceramente no sé qué es lo que quieres encontrar, Daniel. Justo ahora que deberías tener toda tu concentración puesta en ese negocio... Pero tú te das cuenta de la imagen que estás dando. Esa gente está a punto de invertir muchísimo dinero y no podemos arriesgarnos a perder una oportunidad como esta. No, no, no. Mi vida personal no tiene nada que ver con la empresa, Octavio. Nada que ver. Nunca dejaría que afectara el negocio. Pero la metes en tu despacho. Joder, Daniel, tu mujer ha estado a punto de suicidarse. ¿Y tú? ¿Tú buscando entre un montón de periódicos qué pasó tal día y qué pasó tal otro? Pues mira, no lo sé. No me acuerdo. A lo mejor por vergüenza. Esa historia del cuadro frente a toda esa gente importante mirando. Bueno, tranquilito. ¿Y no ocurrió nada más esa noche? ¿No conocí a nadie? Octavio, por favor, respóndeme. Me va la vida en esto. Ya estás imposible, Daniel. Me estás ocultando algo, Octavio. Me obligas a pensar que te traes algo entre manos. No sé cómo puedo aguantar esto. Y yo no sé cómo he podido confiar en ti tantos años. ¿Qué estás insinuando? No insinúo. Te estoy diciendo que he perdido mi confianza en ti. No, pero es muy importante que hable con él. Me suena su cara. Usted ya ha estado por aquí, ¿verdad? Sí, con un niño pequeño, ¿a que sí? Sí, sí. Es mi nieto, pero... Perdone. Necesito hablar con el señor Daniel Ferrer. ¿Está aquí? Sí, ¿a quién anunció? Dígale. Por favor, dígale que... que soy alguien que... que le veo por última vez cuando era pequeño. Muy pequeño. Para alguien tan listo e intuitivo como tú, me extraña que no te hayas dado cuenta todavía. ¿De qué? De que no me gusta cuando te pones a jugar al galán. ¿Y qué te hace pensar que sea un juego? Mira, Sebastián, por favor. Yo lo único que te pido es que tengas esto muy claro. Si quieres hacer de casa no va, me parece muy bien. Pero conmigo no. No, estoy segura de que te sobran las opciones. Vale, vale. Lo siento. No es para tanto. Mira, quiero que sepas que... que esto que estamos haciendo es algo muy serio. Esa gente es muy lista, muy poderosa y no tiene escrúpulos. Yo te admiro, Clara. Y te respeto. No te voy a defraudar. Ya lo sé. Y por eso confío en ti. Por eso cuando te lo pida, tienes que abandonar el plan sin hacerme preguntas. Yo no le tengo miedo a Octavio ni a lo que le rodea. Pero yo sí. Y me siento responsable de lo que te pase. Clara, ¿tú crees que yo no he corrido riesgos? ¿Se te olvida que yo luché por una causa justa en contra de un gobierno corrupto? Ya lo sé y te respeto por todo eso. Pero tengo que estar prevenida y sobre todo tratar de evitar errores que nos comprometan. Estoy muy seguro de mí y de lo que quiero. Y si me he comprometido con esto, voy contigo hasta el final. Sí. Y lo vamos a conseguir. Que no te quepa la menor duda. Confía en mí, Clara. No te voy a dejar solo. Ya lo sé. Mira, si te he dicho todo esto es porque quiero que las cosas entre nosotros estén claras. Por más valiente que hayas sido y por más experiencias que hayas tenido, me siento responsable de ti y de tu seguridad. Muy bien. Repasemos todo desde el principio. Muy bien. Pues entonces, vamos otra vez a hacerlo todo. Vale. Nuria, ¿le ha pasado algo a Andrés? Si le ha pasado algo a Andrés, dímelo, por favor. Que no vea. Bueno, yo os dejo. Luego seguimos hablando, ¿vale? Hasta luego, Nuria. Venga, hasta luego. ¡Nuria! Pues que tenía razón, vea, que tenía razón. ¿Razón? ¿Pero de qué estás hablando? En lo que me dijiste, en lo que me dijiste, que podía haceros mucho daño a Andrés y a ti. Nuria, ¿qué has hecho? Que no he hecho nada. ¿Ha sido algo que le he dicho a Andrés por teléfono? ¡Nuria! Mira, vea, yo estaba muy preocupada por vosotros y yo lo único que quería era ayudar y al final lo he estropeado todo. ¿Que lo has estropeado? Nuria, tu hermano se ha ido de casa. O sea, ¿qué te crees? ¿Que se pueden estropear las cosas todavía más? Yo creo que sí, vea. Mira, lo dije sin darme cuenta, pero le pregunté a Andrés si os habíais separado por Adrián. ¿Qué? Pero, Nuria, por Dios, ¿cómo se te ha ocurrido decirle eso a tu hermano? Pero porque, no sé, se me ocurrió así, de repente, así, pupun, pupun. Y entonces, no sé, como desde que os vi juntos Adrián y tú, pues creía que Andrés estaba muy celoso y ahora lo está todavía más. Nuria, ¿por qué no dejas de meterte en la vida de los demás? Pues porque vosotros no sois los demás. Andrés es mi hermano y le quiero un montón. Bueno, y a ti también. Pero es que no sabe lo mal que se ha puesto. Bueno, casi me cuelga el teléfono y todo. Por eso he venido, pues para prevenirte. Pero, Nuria, es que tú te das cuenta de la que has organizado por tus tonterías. No, Bea, lo siento, perdón. No, no, perdón. No, Nuria. ¿Tú qué te crees? ¿Que con pedir perdón se arreglan las cosas y ya está? No, Nuria, ya estoy harta, harta. Pero yo también estoy harta, harta. Pero ya te he pedido perdón. ¿Qué más quieres que te diga? Tú nunca te equivocas, tú nunca te equivocas. Vamos, David, vamos. Hola, ahora no puedo atenderte. Deja tu nombre y tu número de teléfono y te llamaré enseguida. Gracias. David, soy Aurora. Llámame, por favor, es muy urgente. Miguel. Sí, Miguel y una espátula de goma, un colador chino, un vaciador de manzanas, un afilador de cuchillos cebollos. No ponga esa cara, mujer. Yo le enseñaré para qué sirve cada cosa y cómo se usa. Pero bueno, ¿y ahora qué le pasa? Ay, no me diga más. Se ha equivocado con los pedidos. ¿Eh? No. Ha estropeado el horno. La olla express. Se le han quemado las croquetas. A mí nunca se me queman las croquetas, ¿eh? Bueno, ¿y entonces? Estoy muy disgustada, Miguel. Ha pasado algo muy grave. ¿Muy grave? ¿Pero tiene que ver con la cocina? No, es personal. Ah, bueno. ¿Siempre es así de sensible? Mire, señora, usted se pasa el día sufriendo, ¿eh? Que parece la dama de las camellias, hombre. Y yo también tengo mis preocupaciones. Usted es una de ellas. Y la empresa de catering. Y la tal Lola esa que no hay forma de... Señora, ¿qué la estoy hablando? Y yo estoy pensando. Pensando. ¿Y por qué no piensa, piensa en la cocina? ¿Cómo van esos pedidos? Estupendamente. Y no ha sido gracias a usted. Así que, si no quiere que perdamos tiempo, no se entretenga con estupideces. Respóndeme, Octavio. Estoy seguro de que aquella noche estuve con alguien. Con alguien que luego representó mucho en mi vida. Verás, Daniel, yo... Señor Ferrer. Sí. Hay una señora que pregunta por usted. No, no puedo atender a nadie, Dora. Dice que es muy importante. He dicho que no puedo. Y bien. ¿Qué pasó en la exposición, Octavio? Allí te encontraste con Paula justo en el momento en el que... apareció Elena. Sí. Elena se cansó de ser el hazmerreír de todos y... Mira, no sé qué historia de amor crees que has vivido, pero te puedo asegurar que no fue aquella noche. Yo mismo os acompañé con mi coche a esta casa. No, 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 no. Sé que pasó algo más. Tengo el presentimiento de que esa noche cambió mi vida. ¿Y no te equivocas? Aquella noche Elena te quiso dejar. Quiso separarse de ti porque no se aportaba más tus engaños. ¿Y por qué no me lo dijo nunca? Fue muy dolorosa para ella. Hay cosas en la vida que es mejor no mencionar. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no me dejó al final? Aquella noche pasaron más cosas. Cosas mucho más graves. ¿A qué te refieres? Esta no es la única vez que Elena ha intentado quitarse la vida. ¿Qué? Después de dejaros en casa, Elena se fue a las caballerizas del club y allí con la pistola de su padre. ¡Ay, Dios mío! Menos mal que llegaste a tiempo. ¡Oh, joder! Pero ¿cómo has sido capaz de hacerle tanto daño a mi mujer, hombre? Al día siguiente todo cambió. Según tus propias palabras, habías descubierto una nueva Elena. Una Elena de la que te habías vuelto a enamorar. Lo siento, pero ya lo ha oído. Está reunido y no puede atenderla. Es necesario. Me ha costado mucho decidirme, pero no puedo irme sin hablar con él. Lo siento, señora, pero no va a poder ser. Bueno, pues esperaré a que acabe. Lo siento, de verdad. Pero cuando acabe esta reunión tiene otras. Y hoy es un día muy malo. La agenda está a rebosar. Es muy importante que hable con él. Nada, imposible. Se lo ruego, por favor. No podría pedirle que me concediera unos minutos. No voy a robarle mucho tiempo. Son solo unos minutos. Me gustaría ayudarle, créame. Pero es que hoy es un día muy malo. ¿Por qué no le deja un recado? ¿O vuelve mañana? No, no, no. Tiene que ser. Perdóneme, señorita. Perdóneme si le resulto agresiva a usted. Usted no tiene la culpa. Pero es muy importante para mí. Si usted supiera. ¿Se encuentra bien? ¿Le ocurre algo? ¿Quiere sentarse? ¿Un vaso de agua? No, no, no. Lo que quiero es ver a Daniel Ferrer. A Daniel Ferrer. Esperaré el tiempo que haga falta. Sí, tengo que esperar toda la vida. Elena te perdonó. El amor que sentía por ti pudo más que su sufrimiento y sus celos. Soy un hombre afortunado al haber encontrado una mujer así, ¿no? Nunca pensé que Elena había sido tan generosa conmigo. Así es, Daniel. Así es. Por eso me molesta tanto verte con esas revistas y periódicos viejos. Intentando montar un rompecabezas que solo te va a traer dolor y amargura. Por eso no me ha contado nada hasta ahora. Todo este tiempo ha estado tratando de protegerme. Claro. ¿Para qué te iba a contar algo así? ¿Para qué recordar una de las peores situaciones de su vida? Una situación que solo desea olvidar. Tienes toda la razón del mundo, Octavio. A veces me doy cuenta de que solo me estoy preocupando por lo que me pasa a mí. Entonces hazme caso y tira todos esos papeles viejos. Mira, solo son cotilleos de gente malintencionada. La única verdad es que tienes una mujer con un corazón de oro. Una mujer que es capaz de todo por ti. Pero intento ponerte en mi lugar, Octavio. Necesito respuestas. Quiero saber qué me pasó. ¿Quién fui? Si supieras lo angustioso que es perder de repente gran parte de tu vida. Perder tu pasado. ¿Puedes entenderlo? Claro que me pongo en tu lugar, Daniel. Pero no para encontrar respuestas que puedan perjudicar tu relación con Elena, sino para disfrutar de ella. Disfrutar de una mujer como hay muy pocas. He descubierto a una nueva Elena. Una nueva Elena de la que me he vuelto a enamorar. ¿Yo pronuncié esas palabras? ¿Crees que te miento? No, no es eso. Pues tira todos esos papeles y olvídate de todo lo que has leído. Olvídate de la exposición de esa Paula. Mira, ¿no querías empezar una nueva etapa en la empresa? Pues céntrate en eso. ¿Y la felicidad? ¿Mi felicidad? ¿Qué lugar ocupa? Daniel, tú eres mucho más afortunado que ninguno de nosotros. Yo solo tengo una mesa de póker y alguna compañera de juergas para pasar las noches. Pero tú tienes a Elena. Y ella solo te tiene a ti. Elena perdió a su padre, a su hermano, se le partió la vida. Pero salió adelante por ti. Hazme caso. Lo de anoche fue solo para llamar tu atención. ¿Clara? ¿Clara? No, 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 no. No, 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 no. Hombre, Aurora, qué sorpresa. David, por fin te encuentro. Gracias a Dios. Tu madre... Hijo, no quiero asustarte, pero... ¿Qué le ha pasado a mi madre? ¿Qué? ¿Que ha ido a tu casa? Verás, yo noté que... que quería despedirse. Tú sabes mejor que nadie dónde buscarla. David, tengo miedo. Tengo miedo por su vida. Creo que es capaz de hacer una locura. Pero, 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 ¿por qué dices eso? Bueno, y si estaba tan mal, ¿por qué has dejado que se fuera? ¿Por qué no la has detenido? ¡Joder, Aurora! Bueno, vamos a ver. ¿Qué más te ha dicho? ¿Dónde ha ido? ¿Cómo que no sabes? ¿Cómo que no sabes, Aurora? Muy bien, muy bien. Estarás contenta de lo que has conseguido, ¿eh? Muchas gracias, Aurora. De verdad, muchas gracias. David, tienes que encontrarla. Encuéntrala, por favor. ¡Señora! Vamos, que hay mucho que hacer. Ya voy, ya voy. Muchas gracias, señorita. No hay de qué. El señor Ferrer no puede recibirla, pero no se vaya así de nerviosa, mujer. Tranquilícese un poco. ¿Por qué no se sienta un rato? Sí, gracias. Me voy a sentar. Aquí estará bien. Yo tengo que seguir trabajando, pero no deje de llamarme si me necesita, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Daniel, quiero verte por última vez. No puedo morirme sin mirarte a los ojos. Me arrepiento tanto, tanto de lo que hice. Te quiero, hijo. Te quiero muchísimo. Bueno, yo voy a ultimar los detalles de la reunión con la gente de EVEC. Muy bien. Tiene que ser todo perfecto. Saldrá más que perfecto, señor Ferrer. Y yo voy a la sala de juntas, Dora. Muy bien. Date. Si te despierta, no puede parar la fuerza de las olas. Dime que tu piel será mi piel. Dime que tu cuerpo será como mi propio cuerpo. Dime que tu sal será mi sal. Saliva de mis labios, salada y transparente como tú.